Son más de 100 mil los desaparecidos ya en México. Nuestro país se ha convertido en un lugar de fosas clandestinas, de desapariciones. Estas son las ausencias en esta sección. Le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Es muy difícil. La ausencia y no saber noticias de él. A final de cuentas, no solamente yo soy la mortificada, sino sus hijos, hermanos, amigos y una serie de personas atrás que nos han estado apoyando para tratar de localizarlo. Han pasado 11 días de la ausencia de Marco Antonio Terrones, quien salió de su hogar, ubicado en la colonia Ampliación San Juan Iztacal, en el municipio de Tlalepantla, con dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México. Desapareció el día 27 de julio del presente año. Salió de casa indicando que iba a ir a realizar compras al centro. Él refiere, o en su momento, en algún momento me refirió, que la tienda o local donde compran las cosas estaba ubicada entre lo que era La Merced y Pino Suárez. Era lo único que me comentaba, no me dijo cómo se llamaba la tienda y demás. Marco Antonio se bañó muy temprano y se vistió con un pants color rojo con franjas a los costados, una playera de licra manga corta color gris y una playera de manga larga de algodón color azul marino. En punto de las 8 de la mañana, se despidió de Marta Adriana y sus tres hijos para ir a las calles de La Merced y Pino Suárez a comprar algunos productos que tendría que enviar vía paquetería Chihuahua. El señor le depositaba, él las compraba y con las mismas él las enviaba por mensajería. Era así como que el funcionamiento que él realizaba. Pero en sí no me comentaba bien. O sea, era como tipo falluca, cosas pequeñas en cuestión de cosméticos y demás, que él era lo que mandaba. Marco Antonio Terrone, de 52 años de edad, desapareció el pasado 27 de julio cuando se trasladaba del municipio de Tlalnepantla a la Ciudad de México. Su última ubicación fue en la zona de Tlatelolco. Marco Antonio hizo una parada en una biblioteca pública del municipio de Naucalpan para visitar a su amiga Gabriela, quien cumplía años. Una rebanada de rosca para después salir acompañado por Gabriela y su novio, quienes le dieron un raid de Naucalpan a la calle de Manuel González, entre insurgentes y Guerrero. Las cámaras del C5 así lo registraron. Mientras Marco Antonio está ausente, Marta Adriana va y viene de un lado a otro para buscar a su esposo. Al día siguiente me dirigí a su trabajo. La persona encargada de la seguridad privada de la empresa Julián de Obregón, de transportes Julián de Obregón, me indica que el día antes de su desaparición él había pedido permiso y que el día que yo me presenté a preguntar por él no se había presentado a trabajar. A pesar de que Marco Antonio Terrones Castañeda se le vio por última vez en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la capital del país se niega a levantar el reporte bajo el argumento de que el ausente vive en el Estado de México y las autoridades mexiquenses deben hacerse cargo de las investigaciones. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. La Fiscalía General de Justicia